Depende, o sea, no sé, hay que estar en situación, hay que estar en situación. ¿Te has fallado en plan sentimental? ¿Qué tal? Hombre, pues, a ver, igual estoy equivocada, ¿no? En plan, a veces tú piensas, me han fallado, pero igual ahora te explico por qué considero que me han fallado y dices tú, bueno, no significa eso, no lo sé, pero puede que sí, porque, por ejemplo, yo la pareja con la que estaba, yo llevaba mucho tiempo, llevábamos cuatro años y pico, y simplemente, pues, me dejó él a mí. Y me dejó porque no estaba bien él consigo mismo y yo qué sé, no sé. En fin, porque lo dejamos. Es verdad que nosotros tampoco estábamos bien y que yo debería haberlo dejado de antes, pero bueno, yo soy una persona que insiste, que prueba, que retoma, que empieza de cero, que lo que sea. Entonces yo estaba ahí dispuesta a hacer lo que fuera, a luchar y lo que sea, y él no. Entonces, pues, a mí que él decidiera dejarlo, pues, a mí me dolió. O sea, para mí me falló, porque para mí él y yo éramos como una unión y que él decidiera mandarlo al carajo en ese momento, pues, fue como... Madre mía, ¿sabes? Porque es una persona que tú consideras como si fuese tu familia al final. Él no te dejó, sencillamente te perdió. Hombre, después me perdió, porque obviamente él me dejó, pero luego quiso volver. Y yo ya cuando él quiso volver, no. Porque yo soy una persona que lo siento mucho, yo no sé si esto les va a parecer bien o mal. Yo cuando lo dejo con alguien, después de haber estado tanto tiempo y que siento que me ha hecho daño, que me ha fallado, no puedo volver. Sí, efectivamente eso es fallar. Más que nada, no porque, o sea, yo puedo entender que tú, yo qué sé, igual, que me dejes de querer, pero era como una cosa muy rara en la cabeza. O sea, a mí me hizo mucho daño, psicológicamente. ¿Te importa la edad? Sí. Sí, tengo pestañas. No postizas, sino pestañas pelo a pelo. Me las puso ayer la chica que me hace las cejas. ¿Qué has aprendido de esta relación? Sinceramente, así como he aprendido en cuanto a tener una relación futura, tampoco demasiado, pero en cuanto a mí, pues, a centrarme más en mí. En plan, no estar tan pendiente de la otra persona, quererme mucho yo, no sé. Y saber decir basta. O sea, saber decir hasta aquí, porque creo que eso es importante. Mido 1,67 y tengo 20 años. Hay que saber dónde parar exactamente, porque yo hubiese seguido dejando que me maltratara psicológicamente, eternamente, y eso no está bien. Parece ucraniana. No, no soy ucraniana. Nada que ver. Tengo 20 años. ¿Estrañas algo? Hombre, no es que no extraño nada en plan de esa persona en concreto, sino simplemente, pues, igual extraño porque yo soy una persona que me gusta estar en pareja. Entonces, pues, pues, igual extraño un poco estar en pareja, pero no quiero llegar a ese momento. Mi cabello es así, tal cual. ¿De dónde eres? Soy de Canarias, España. Eres una chavala muy madre, muchas gracias. Sí, a ver, no es que quiera estar en pareja, es que me gusta el hecho de estar en pareja, pero no me apetece ahora mismo empezar a conocer a nadie, todo lo que implica, todo lo que conlleva. Me da mucha pereza. Y como me apetece estar sola en el sentido de conocerme a mí misma, trabajar en mí misma, estar feliz yo sola, y luego ya, si tiene que aparecer alguien, aparece. Y si no, pues no aparece. No seas egoísta. Egoísta, ¿por qué? La verdad que me enfada que la gente diga que eres egoísta por querer pensar en ti mismo. O sea, yo pensar en mí no significa que esté haciendo daño a otras personas. Simplemente pienso en mí para estar yo bien, porque igual no estoy del todo bien, no porque me vaya a dedicar a hacerle daño a nadie. No, 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 no. Sí, yo estoy bien así por ahora. Estoy bien así por ahora. Y no quiero pensar en nada más. No pensaría quedarse sola. Ya, ya lo sé. Por eso digo, yo me considero una persona muy fuera de lo normal, porque yo... No sé, tengo otra mentalidad, muchas veces. No hay que extrañar a quien no te extraña. No, hombre, eso me pasó al principio, ¿no? Pues al principio de cuando dejamos la relación, pues sí. Pero hace mucho tiempo que nada que ver. Me gustan mayores que yo, obviamente. La felicidad no depende de la pareja, no, por supuesto. Saber estar solo es una virtud que pocos conocen. Pues la verdad es que sí. Es que me doy cuenta, o sea... Yo miro a mi alrededor y siempre... Tienen a alguien. Tiene a alguien. Tiene a alguien.